Bueno, vamos a suponer que ya hemos aprendido a hacer los bassetti el acompañamiento a este tipo de un papa con do, do, fa, la, do, mi, sol, do, mi, sol, si, re, sol, do, mi, sol y por ejemplo, si, fa, sol bueno, entonces tenemos un do mayor, un fa mayor, do mayor, sol mayor, do mayor sol séptima y do mayor con sus respectivas inversiones, pero no nos importa eso y ahora queremos acompañar con este tipo de acompañamiento pues nuestras primeras melodías pues igual que si estuviéramos estudiando bajos estándar y acompañamos primero notas largas y luego ya hacemos negras contra negras pues aquí algo parecido tenemos en los dos basses un paperos en la mano derecha blancas con puntillo y en la mano izquierda las negras estas negras las acompañamos siempre largo, corto, corto fondo, superficial, superficial y sin dar golpes al fuelle y en la mano derecha tenemos un do, re, mi en el primer de las dos bases bueno, podemos hacer do, re, mi uno, dos, tres podríamos hacer dos, circulito, tres, cuatro dos, tres, cuatro como quisiéramos y no nos pone en fuelle pues vamos a cambiar en el segundo y tercero y luego en el tercero, en el cuarto y quinto entonces, vamos a manos juntas y empezamos cambio 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 he hecho un do con mi sol, si con re sol, do con mi sol, si con fa sol y do con mi sol y a la vez tengo que ir moviendo aquí el do, el re la que corresponda que no nos sale así seguido que es lo normal primero ensayamos hacer un compás si hace falta lo repetimos hasta que nos acostumbremos a tocar en la mano derecha una nota larga y no que se nos vayan a la vez las dos manos y en la izquierda articular bien bueno, en el segundo de los valses tenemos un fa sol la vamos a colocar fa con el do, sol con el tres, la con el cuatro en el que ya tenemos primero do fa la do mi sol, do fa la do mi sol bueno fa cambiamos el fuelle cambiamos el fuelle y en ninguno de los dos valses hago el hígado sino que se para un poquito al final de acuerdo